La Vuelta, un podcast con actitud. Las expresiones vertidas por Moody y Dennis no son el sentir de la producción de La Vuelta. Con esto dicho, en ningún momento esto debe tomarse como un ataque personal a ninguna persona. La mayoría de las personas mencionadas son buenos amigos y familiares de nosotros. Simplemente se está contando anécdotas y experiencias vividas durante el tiempo que estuvieron trabajando en las diferentes compañías. Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta La Vuelta, un podcast con actitud. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Dennis Rivera. Bueno y como les dijimos, vamos a tratar de contestar la mayoría de sus preguntas y espero que aclaremos estas dudas que tenemos. Y de aquí puede salir otro shoot más de las respuestas que podamos dar. La primera pregunta viene de un top fan de La Vuelta, Lennox Guzmán. Y dice, ¿cuántos guayazos tienen los CDs de Disturb que utilizaban en los videos musicales de Ido Lua? Le dieron un paleteo intenso a Disturb. Lo único non-disturb que me acuerdo fue cuando utilizaron la canción Massing Kaiser, Gates of Hell. ¿Cuál es esa? La de Five, Six, the Gates of Hell open. Sí, es que Disturb era bien rítmico. Era bien rítmico y era una edición fácil para los golpes, para que quedaran al mismo ritmo. Pero esa era la mayormente, quien me daba las músicas para los videos, mayormente eran Abriela y Havana. Y toda esa música venía de ella. Yo te dije un par de veces, yo, fuck Disturb, man. Hay tantas buenas bandas que hay. Fucking Disturb. Ok, usaré Creed. Cuando, o sea, yo nunca, y con todo respeto, la verdad, que el par descanse de Víctor Quiñones, pero la canción que utilizaron para el video, wow. ¿Cuál? Yo no estaba. Hello, my brother. Hello, my friend. You have been the one. Stop it. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Oh, God. Anyway, Pablo Cosme. Tienes un par de guayazos. Un par de guayazos, Lennox. Pablo Cosme Santos dice, Moody, ¿cuál es tu storyline que siempre has querido que pasara y no se te ha dado la oportunidad de hacer o no se pudo dar? Ay, pues, el Chiquital con los Rodríguez, el de IWA con WC. El de Thunder y Sabio. El de Thunder y Sabio. Este, el que no, y todos los que no he terminado, que no pude terminarlo, este, este, el de la rabia y la caja negra le quedaba un montón de cosas. Exacto, había mucho jugo que sacarle. Pero así, básicamente, pues, es eso, mayormente. Ok, Luis Méndez, está en la alquita. Pero yo creo que aquí tú no estabas, yo creo que esta es la voy a tener que contestar yo. Dice Luis Méndez, ¿quién fue Mario Sabordi para IWA? Y si realmente le robó a la compañía, ¿por qué nunca fue acusado? Deben de hacer un dividido documental de la historia de IWA, sus altas, sus desgracias, como lo fue la muerte de Víctor Quiñones, Víctor Rodríguez, la muerte de Mephisto, sus bajas, el porqué del cierre, y que los impulsó a abrir la compañía nuevamente y trabajar con Dolby de Lucía, entre otros temas. Ah, nuevamente y trabajar con Dolby de Lucía en otros temas. Es que las comas están fuera del web. Sería un palo y una pieza de colección de la Luisa Libre Nacional. Bueno, sería un palo, sí, hacer un documental así, pero tomaría un tiempo brutal, pero no es imposible. Y Mario Sabordi fue este inversionista que hizo negocios con Miguel Pérez y Sabio para ayudar monetariamente en un momento que la compañía estaba sufriendo. Ya viste que el Quiñones había muerto, tú no estabas, tú estás en México. Yo estaba. ¿Tú estabas? Al principio de la transición, él quería que el Invader se le trepó y él iba a meter el Invader en equipo creativo conmigo, y yo no quería. Ahí fue que esa fue la vez que Sabio me dio las Valium, y cuando me hicieron efecto me llevó atrás para hablar con el Invader y terminé diciendo al asesino, y renuncié. Pues yo me acuerdo que Mario estuvo un tiempo ahí, estaba a cargo de pagarle y qué sé yo, y... pero no sé, algo... Yo estaba ajeno a muchas cosas de oficina, porque yo era simplemente talento en ese momento. Aunque sí, tenía algunos hints y escuchaba ciertas cosas, y un día una cartelera de Cagua, estábamos luchando en Cagua, y por alguna razón, terminamos, y en una Miguel dijo, mira, necesito un corillo de gente que me ayude aquí, y para ir para la oficina de W que estaba en Isla Verde, que lo habían mudado de Carolina a Isla Verde. Y cuando llegamos allí, después de la cartelera de Cagua, salimos para Isla Verde, y cuando llegamos allí, ya en la oficina había faltado más de la mitad de los tapes que estaban allí guardados de nosotros, y Mario Sabordi después de eso usó esos DVDs, hizo una compilación de videos, les cambió el nombre de IWA, y los vendió en América Latina, y creo que tiró partes de eso en Estados Unidos, ¿por qué no se erradicaron cargo y qué se van? Pues no sé, no me empapé de eso, tampoco quise averiguar mucho, no era mi business, ¿sabes? Yo era talento simplemente en ese momento, pero básicamente eso es lo que puedo decirle. Un gran amigo tuyo, Mudi, aquí nos pregunta, A.B. Morales, esta vez, Dennis te prendió el aire. No. No, 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 baby. No, pero en serio, durante el periodo en que Mudi era comentarista para el 2017, para el tiempo de Conan y la Junta, había esta tendencia de comentar por encima de promos, Mudi, Frankie, quien sea, lo hacían y se notaba brutalmente, personalmente yo lo odiaba como televidente. ¿Encima de promos? ¿De qué promos? De los promos, no sé, de los viñezos, o de diferentes entrevistas. En una estaban los favoritos bajando una chorrera, mantela siendo de la suya, y al mismo tiempo Mudi estaba molesto con la Junta, controlando WL. Ah, esto se hacía porque a veces no teníamos, no teníamos, a veces el programa no tenía mucho contenido donde pudiera, probablemente fue eso, donde pudiera vender la historia. Y se aprovechaba pues ese tiempo para hacer eso. Y lo más seguro, ¿cuál fue ese? ¿Ese fue el que grabamos en...? Esto fue cuando grabamos el último Trolley, en el parquecito en la playa. No sé, de verdad, probablemente lo hicimos porque nos parecía. acuérdate, los programas de nosotros no eran los más largos, y había que empapar la historia, lo mayormente siempre se cuenta la historia, lo más que se puede. A veces si una historia no es tan importante, pues se le puede poner encima otras cosas para vender la historia. Eso se... Sí, a lo mejor iba a pasar un segmento o dos sin que se mencionara lo de la Junta, que había pasado en el anterior. Hay que estar pendiente, tiene que haber sido una combinación de factores pequeños así. Sí, porque usualmente si hay algo que hay que recarcar mucho, recarcar mucho, pero sí, a veces se sacrifican pietajes o el audio de cierto pietaje para contar más una historia y decir ciertas cosas. ¿Y si siempre la primera lucha perdía? ¿Cuáles eran los planes de la primera invasión de WCAWA? Dice José Luis Ramos Andino, ¿Por qué no hay video en ningún lado sobre la vez que se apuñaló a Invader con un tenedor? El canal se quejó por ese segmento. ¿Por qué IWA nunca llegó al Coliseo de Puerto Rico? Vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Por qué IWA no llegó al Coliseo de Puerto Rico? Porque obviamente no era, no sé, el Coliseo de Puerto Rico es carísimo. Porque le salía bien caro a quien fuese el que estuviera poniendo el dinero. Vamos a empezar por ahí. Y dos, no es bueno ni para la compañía ni para el fanático porque tú vas ahí. Y desde que estaba el Coliseo no ha habido el material como para llenar un Coliseo. No, no, y ¿Quién carajo quiere pagar cuatro pesos por una botella de agua? Pero Capito la ha ido, ¿verdad? Pero con la versión pequeña. Con la versión pequeña que como quieres una clavada. Es más pérdida que ganancia. Y no es que lo llenaron esa parte abajo. Este sobre el Coliseo de verdad, yo nunca lo he visto como un venue para la lucha libre en Puerto Rico. Porque no, no, no. Esos no son los precios de la realidad de puertorriqueño. Punto. En los tiempos del pasado, antes del asesinato de Brody, sí. Quizá. Entonces, ¿por qué no hay en ningún lado sobre la vez que se había apuñalado a invader con un tenedor? El canal se quedó por ese segmento. En verdad no sé. Igual de la misma forma que no hay videos de cuando invader a apuñalado a Bruce & Brody. So, qué fucking misterio eso es la lucha libre. Entonces, ¿cuáles eran los planes de la primera invasión de WWE e IW? No hay videos de eso porque lo tiene que tener Mario Saborli de los que se llevó. Posiblemente. De los que se robó. ¿Cuáles eran los planes de la primera invasión de WWE e IW? No hubo planes. ¿Por qué fue esa? Porque fue cuando IW llegó al aniversario de Juan Rubén Rodríguez que llegamos con la invasión, pero... Ah, que salió el sabio contigo. Ajá. Pero después de ahí ellos fueron al show de nosotros y se quedó ahí. Que vi que era de WWE. Sí. Y se quedó en nada. Se quedó en nada y entiendo que fue más de la parte de Carlos Colón y Víctor Llovica que no eran los que querían. Eso lo deben saber más ellos que ellos. Maldito capuchero. Déjame ver. Dice Albert Gómez. Porque en las primeras grabaciones de la WWE era para llegar a Insurrection porque todas las grabaciones salían censurado. Se iban a hacer eso para... Si iban a hacer eso ¿para qué grabarlo? Next. Mira, Albert. Lo que pasa es que nosotros el censurado es lo que te hacía estar pendiente a la historia a ver que yo estaba pasando. A ver, yo estaba diciendo una cosa insignificante. No, pero no. Pero no, muchas veces no porque a veces yo me iba bien... Había un plan con eso porque todos los videos donde eso no estaba censurado eso iba a salir. Eso iba a salir pero a Richard Negrín le dio el bioco no hubo pastrami para nadie y no se hizo. Este... Pero todo eso se iba a revelar. Todo eso estaba. Exacto. Aquí Kevin Manuel Pérez. ¿Por qué no hace la silla caliente? Dijo calienta pero ¿por qué no hace la silla caliente? Un podcast verdadero en YouTube. Bueno, yo tengo la vuelta y... Pero Moody y yo podemos hacer secciones así especiales de muchas cosas. No, no, entonces. Entonces, dice Derlis Riveros ¿Por qué no siguen en Igua? Yo creo que lo acabamos de decir en el ¿Por qué no estamos en Igua? Bueno, vamos a repetirlo. No, está bien. Volverían a Igua es otra pregunta. You can never say never pero no es que yo lo vea en un futuro ni cercano ni lejano. Ahora mismo no lo veo. Ahora mismo prefiero prefiero ir a misa. Y dice si pueden contar un poco más de Sabordi si su vida fue el comienzo de la decadencia de la empresa o no. El presidente iba mal antes de llegar Sabordi iba mal y Sabordi le dio el estacazo que le faltaba a Lidolua. Se robó los últimos clavos de la cruz. Cuando Sabordi llegó era el tiempo en que Sabio tenía en nómina a 5 o 6 luchadores ganando sobre mil dólares. Incluyendo mami. Insostenible. Y llegó Sabordi para aliviar eso. Esto es para ti Moody. Kevin Manuel Pérez ¿Qué pasó con TNA? Pues ya va a empezar próximamente como la narración en español de TNA otra vez. Dice Recuerdo que la noche que de la noche a la mañana ya no estabas y el que estaba era Will Bina y ajá no era la misma emoción. Bueno son estilos diferentes y gustos diferentes Kevin y dice ¿Qué planes tienes para el futuro? Realmente veo lucha por ti porque le das emoción y vida. Ah Ah Kevin Ah ¿Qué le puedes decir a Kevin? Este que lo siento bendito que coño que gracias con TNA pues hermano TNA yo he tenido chance de ir allá como tres veces los últimos diez años y nunca contesté el maldito teléfono y ahora en las últimas semanas me tiré como el marketplace te llamé ¿Is this still available? de una de las últimas approaches que me habían hecho y si estaba available y pues empecé a elaborar con ellos este hace poquito y voy a pronto me integro a a la narración en español que van a hacer una con este empezando yo creo que va a ser en Bound for Glory pero no estoy seguro después yo les hago un anuncio tal vez por aquí mismo ok entonces ¿Y tema? No básicamente y que dijo que por ti ¿Y él ve lucha libre? No, gracias yo lo hago para eso yo siempre lo hago pensando en si yo viéndolo me lo voy a creer porque para mí siempre es importante eso hay muchas narraciones que te escuchas ahora mismo y es bien difícil creer lo que está ocurriendo creer que ellos creen lo que están diciendo ¿Entiendes? y yo siempre trato pues de de darle esa esa veracidad y transmitir sentimientos con los sentimientos pues nunca te equivocas entonces aquí Pedro Alequín dice ¿Qué realmente pasó cuando se le acusó a la malicia de haberse robado los tag teams de WLUC en septiembre negro? bueno me empecé el número a robar los gané yo creo que lo he dicho un montón de veces 1, 2, 3 no hay video de eso hay video hay video yo no lo veo por YouTube cuando entro a las páginas yo te voy a taggear en ello bueno señoras y señores no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez vamos a ver ese VTR quehamos empezamos a beer quehamos not 다 quehamos 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 No, nunca lo robamos y lo que pasó fue que después ellos no quisieron aceptar la realidad y nosotros teníamos otra mentalidad. Aunque era con lo mismo de volver a tratar de hacer esos ángulos entre compañías, pero no, no hay forma de, no hubo forma. Wilson Ríos, cuando Ido Luba trabajó junto a Edo Luba, ¿por qué esa historia no llegó más lejos? ¿Cuál fue el extranjero favorito de Dennis y el extranjero favorito de Moody en la época dorada de Ido Luba? ¿De quién fue la idea de la historia de Chiqui, Starry y Victor, Tu Sangre es mi Sangre? Esta fue mi historia favorita en Ido Luba. Ellos. ¿Lo de Tu Sangre es mi Sangre? Sí, ellos lo hicieron. Ellos eran veteranos, sabían vender cómo venderse. ¿El extranjero favorito tuyo? Yo tengo a Shane y a Slash. Shane y a Slash son, son los, y Judas, Judas Panita. Pero Shane y a Slash son los más que yo he tripeado y quiero un montón. Y si estoy pasando trabajo recordando a otros, es que no hay más nadie. Este, el trabajo de Ido Luba junto a W, porque esa historia no llegó más lejos. Hermano, yo creo que el Ido Luba, exacto, no sabemos, pero el Ido Luba ya estaba, ya es los últimos, y pues no, mueran. Terminó, terminó el campeón, a mí me gustaba Bon Crusher. Bon Crusher, sí, tremendo chamaco. No he vuelto a saber de él. Él está, sí, él está atrasado, yo lo vi, yo lo vi, yo me encontré con él hace unos meses. Hace un año y pico, sí, está bien, está bien. Está muy bien, trabaja en su trabajo, en un sitio muy reconocido en Puerto Rico. Este, Wattusi Meléndez Rivera. Wow, tiene un nombre de un gran chinchorro, tu apellido y el mío. What a fucking name, Wattusi Meléndez Rivera. What a combo. Y talía Richard. Sí, dice, ¿por qué ustedes dos no montan su propia compañía? Ustedes tienen la visión y no dejar que más nadie le meta mano. Richard Negrin, última corrida, please, humildemente. Te van a partir la muñeca, Wattusi. Te van a partir la muñeca, Wattusi. Great name, bad idea. Este, Ian, ¿te acuerdas de Ian? No. El chamaquito que nos hacía los videos. Peluca. Sí, Ian. Sí, Ian Peluca, ¿sertía el nombre de él en Facebook o no? Saludos, algún día volverán a alguna empresa. ¿Quiénes no pueden pertenecer a ella? ¿Quiénes serían los primeros talentos que lo tendrían de elevar nuevamente? ¿Cuáles serían las primeras historias que te hablo? Eso lo escribió Ricochet. Por último, ¿cómo hubiesen desarrollado la unión de WC y WI? ¿Y cómo durante la pandemia hubiesen desarrollado los viñes con la continuidad de la historia? ¿Cómo lo hubiesen hecho? ¿Hacemos otro podcast para eso? Esto es un podcast, estas preguntas. Pero no, mira, al desarrollarla pues no podemos revelarla ahora mismo porque le estaríamos dando cosas gratis a todo el mundo y eso no es gratis. ¿Desarrollar qué? ¿Lo de Capitol y WI? Lo de Capitol y WI. No, porque lo podemos hacer todavía, ¿quién sabe? Exacto. Este, algún día volverán a alguna empresa, pues mira, Moody regresó a Impact. Yo regresaba a todas de las que he sido votado, a todas he regresado eventualmente. Este, y pues tenemos esa oferta fuera de Puerto Rico, que tampoco es de Estados Unidos. Ah, sí, empezamos ahí pronto, antes de que acabe el año. Empezamos ahí pronto. Pues ya, esta semana, ahorita, acabando esto empezamos a hacer algo ya. Antes de grabar estamos en conversaciones con eso ya y todo, finalizando ciertas cosas. ¿Quiénes no pueden pertenecer a ellas? Guau, la lista es bien larga, cabrón. El Invader. El Invader. Richard Negrin. Fernando Tono. Miguel Rodríguez. ¿Qué te lo estás diciendo? Este... Ya, mucha, ya. No sé quién más. Tampoco sé quién más. Pero... Nada. Nada. Y los animales mirto, lógico, este león es cremoso y cosas así. La mierda es que sería... Sería... ¿Quiénes serían los primeros talentos que tratarían de lear nuevamente? Bueno, hay un montón. Nos encantaría trabajar con Bellito. Nos encantaría volver a trabajar con Manny. Mark Davison. Que teníamos planes para Mark. A Bellito. Todavía el ángulo con Bellito se puede hacer. Bien, cabrón. Bueno, todos los muchachos que trabajamos en WWE, los Wets, B, el Drunken Express. El Drunken Express. Teníamos unas cosas como atracción especial. Había unas cosas bien bufeadas. Terminaban gustando tanto que... Con Roxy, yo trabajaba otra vez, todo puro macho. Ay, Allison. Basago, puñeta. Basago es uno de los mejores motherfuckers. Man, en verdad, el roster que teníamos en WWE en el tiempo que fuimos, que vino Willy en ese roster. Estaba perfecto. El día que llegó May Mendoza, Fashion, Vanilla no llegó ese día, pero después llegó Vanilla. Todo ese roster era el perfecto. Sí, ese roster estaba muy bueno. Espectro, Big, quizá hubiésemos añadido un Chicano, pudiésemos haberle añadido. Hubiésemos sacado cosas buenas. Sí. Hubiésemos traído, pues, tratar de bregar Forfitting y nosotros trabajamos muy bien. Con Chicano esos viñes todavía están. Exacto. Este, hay un montón de trabajadores muy buenos que a uno le encantaría trabajar con ellos otra vez, tú sabes. Eh, yo, por ejemplo, Zion, que está en Dolio de Lucía, que le hicimos un acercamiento en un momento. Sí, dijo que no. Dijo que no. Dijo que no. Y no. Dijo que no porque iba a ser campeón universal hace tres años. No te cumplieron. No te cumplieron. Este, y las primeras historias que desarrollaríamos, pues, eso es feeling. Eso es sentarnos y eso se discute y se llega y se busca quizá lo que esté pasando en el momento mezclarlo con la lucha libre. Eso, eso puede coger muchos diferentes rumbos. ¿Cómo empezaría una historia? Pues, sería irresponsable decir, pues, haríamos esto. Porque no, no, no es el feeling, no es nuestro estilo. Eh, volverían a trabajar con IWA. Nunca puedas decir nunca, pero por el momento estamos bien. Mi pregunta, eh, espérate. Esto, Ángel González, que si volveríamos a trabajar en IWA, para darle crédito a quien lo dijo. Y Alexander Coto dice, mi pregunta es si Dennis tendría una gira de despedida por su retiro. Hell no. Este, yo estoy bien así. Mira, que si me picaría volver al ring, lo extraño con cojones, pero no me conviene. Why would you? No me conviene para nada. Y menos de, de todo lo que ya yo sé que ocurre con mi cuerpo. Eh, so no. Eh, Alfredo Arias, queremos que Dennis nos hable sobre septiembre negro y los campeonatos mundiales en pareja. ¿Fue derecho o no fue derecho? Fue una lucha. Y nos ganamos el derecho de ser campeones cuando derrotamos a Nietzsche y Links. Y esto, te quería que tuviese una cola porque le habíamos dicho a Nietzsche y Links que aparecieran en IWA la semana después para que nos quitaran los campeonatos de IWA y así ponerle en jaque mate. Para que llegaran a tratar de quitarse. No. Bueno. Pero ponerle en jaque mate a WC y IWA a que trabajaran en conjunto. Ya que dos personas de allá tenían títulos de IWA y viceversa. Pero confesaron. Pero confesaron. Chotearon. Félix J. Díaz Rodríguez. Si estarían dispuestos a trabajar el ángulo entre WC y IWA, si nos pagan el precio correcto, lo haríamos. Pero no. Estamos en el tour de... Pero llegó un punto de la pandemia. No es que estoy rogándole a Cody y hacerle el Open Challenge toda la semana. Please book me. No estamos haciendo eso. Sí. Pero llegó un punto de la pandemia en que sí hicimos un poquito de Fantasy Booking porque vimos el programa y vimos unas cosas que nos quedamos como que ya lo presta mierda. Y entonces empezamos a la conversación de qué es lo que haríamos y terminamos casi bookiando tres semanas. Pero después se nos quitó. Se nos pasó. Mi panita Juan Miojeda, cualquier cosita de su corrida en AAA. ¿Tu tu corrida en AAA? La tuya. Yo nunca he ido a México. No. Estuvo buena. Era difícil porque estaba el glorioso chorreto. Yo creo que ahí fue que Ricky se convirtió en lo que es ahora. Porque Ricky llegó humildón a México. Pero llegó después de México que él se ha puesto como está ahora. Y todos los luchadores mexicanos desarrollan ese sentimiento de grandeza. Y no es que no lo sean, pero a veces puede ser tomado de forma negativa en otras partes del mundo. Aquí hay otra de Lennox, pero ya yo empecé con la tuya y mira esto. Lennox, ese no es el que está en el chat del infierno. Pero esto está larga. Y habla muchas cosas tuya. Moody narrando antenas en el inicio de LAX, versión Conan. Era un tripeo masivo porque tiraban la mala a ciertos luchadores de encuentros, pero pautaban otros luchadores. Por ejemplo, Artrude en una lucha que en el papel se supone que fuese importante. Empezaron a tirar resultados del mundial de soccer y hasta analizándolo. Moody medio lamboncito, tiraba una caravana de saludos a gente de Igua. Mientras que Conan Pado del descarrilaba ese tren mandando saludos a Carlos Colon y el Invader. A veces hasta obligaba a Moody a enviarle saludos. También hubo un momento en el que Moody se le echó unión a unos churros sin ofrecerlos compartirlos con Conan. Era bastante entretenido el broadcasting. Bastante tiempo se salieron con la suya sin recibir limazos de parte de la gerencia. Lo recibíamos, lo recibíamos. El de los churros empezó cuando empezaron a llegar hormigas a la mesa. Pues la suquita. Fue Moody? Is this you? No. Pero si, lo que pasa es que Conan... Mira, yo recuerdo... Es que Conan decía, mira, te voy a probar que nadie nos está escuchando. Y decía un montón de cosas y si, nadie nos decía nada porque nadie nos estaba escuchando. Y ahí me molestaba porque yo trataba de hacer el trabajo, pero ya eventualmente llega un momento que es como que... Ya, pa' el carajo. Sí, pero recuerdo una vez cuando llegó Sting que nos dijeron, mira, vendan Sting, como el Icon, la Gloria, toda esa mierda. Y Sting era mi luchador favorito allá afuera, soy yo, para mí era una emoción cabrona. Y yo, Sting, que gran momento, el ícono, la leyenda. Y viene Conan, pues ya está bastante viejo, ¿no? O sea, la ícono de muñeca. En una oración. Ah, chico, me quitó todo el swing a mí, yo como que... Y siempre hacía eso Conan, por el joder. Sí, sí, sí. Efraín Molinari, vuelven a la igua, ya contestamos eso en el podcast y gracias como quiera por la pregunta. Otoniel Hamid Gómez. Mi única pregunta es por qué se fueron de igual. Ya contestamos. Ah, Michael Jordan Pérez pregunta para Dennis por qué la rivalidad tuya con Ricky Banderas no siguió y nunca te pasó por la mente enfrentarte a Carly Colón. Siguió, pero no se grabó. Exacto. No se grabó. Siguió en el tour de IWA. ¿Y cómo? ¿Y cómo se dio esa rivalidad? Se dio en el Corilla Position y después en los camerinos. Se dio una discusión bien fuerte con Ricky y conmigo que se fue. Me está faltando el respeto. Y pasó una con Apolo y yo fuera de la cancha en el área de fumar, que también pasó bien fuerte, que no. Él se tuvo que meter. Este... ¿Qué estaba grabando? ¿Qué estaba grabando? Eh... A ver... José Meléndez. Ya lo está. Recuerdo cuando más joven, en una cartella de IWA, Shane estaba bañado en sangre y ya estaba de camino al camarino. Mi hermano menor brincó la valla de seguridad y fue corriendo donde Shane para un autógrafo. Shane le pidió disculpas porque no tenía cómo filmar, pero le dio un abrazo enorme en medio de la Pepín Cestero que paraba. En la sangre. Ese tiempo se llenaba tanto que veías a la gente en la perja trepándose desde afuera solo para ver. Para mí, Shane es el luchador más carismático y fue una parte gigantesca de lo que fue IWA. Pero lo más que se recuerda es ese grito de Moody. ¡Es Shane! ¡Es Shane! Mi pregunta es... Es... Moody, ¿qué fue lo que te conectó tanto a Shane? Pukki... Es que... Fuimos bien para desde que él estaba en Capitol. Este... Yo... Yo era Mark, yo era Caifán y entonces Shane jangueaba mucho en Caguas. Y en otros sitios de Isla Verde que Shane jangueaba, yo también jangueaba ahí. Y siempre coincidíamos. Y Shane era tan nice con todo el mundo que eran... Y ya en tres o cuatro jangueos ya sabía mi nombre. Y... Pues jangueábamos. Se hicieron pano. Y ya cuando llegábamos hay doblos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ya... Como... Pues este... Bueno, hasta aquí estas son las que... Yo tengo unas en mi página, pero... Yo no sé por qué no las pone en el mismo sitio. Yo tengo unas... Deja ver si yo encuentro las mías aquí rápido. Deja ver algo aquí. Y... Que yo escribo tanta mierda en Facebook. ¡Ah! Que le respondamos... No. Que le respondamos a Chaparro. Por favor. Pero eh... Por favor. Por favor. ¿A qué qué responder? ¿Qué le puedo responder a Chaparro? Yo creo que se sume con todo lo que tiene. Él dice que no es cierto. Y... Que hablo mierda de... Sí. Que gente habló de nosotros. De capítoles. En mi guay. En... En todos lados. Sí, sí, él ha sido así. Sí. Y las mierdas que me hablaba de otras personas a mí. O sea... Lo mismo que me hacías con otras personas, lo hacías de mí con otros. O sea... Eso... Eso no tiene nada de malo. Y sí, que habían otras personas que no se luchaban el palo igual que como tú lo hacías. Sí. Las habían. Pero... Pero nada. A mí, pues... En particular, pues la tuya, pues... Me dolía. Porque tú me caías bien. Y a mí me tuvo que la gente abrir los ojos para decirme lo que tú estabas haciendo realmente. Eso es todo. Mira. Pero Chaparro siempre me cayó bien con cojones. Hasta que me di cuenta de lo que era. Sí. O sea... No es que es un mal tipo. Porque no es un mal... Pero pues tiene... Pues en la lucha libre, pues tiene mala maña y no solo yo. Yo puedo hacer un par de llamadas y en una hora yo puedo recopilar miles de informaciones, de historias tuyas. De gente de allá, del pepino, de gente del hueso, de gente de la lucha libre per se. Y... Pero lo que simplemente he mencionado fue nuestro punto de vista en Doloruel. Si en Doloruel se luchaste. Se luchaste. Se luchaste. Para quedarte con el spot. Y si no lo aceptas, pues no lo aceptes. Pero esa es, como tú viste, mi puta verdad. Eh... Esta pregunta me gustó. Johnny Delgado. ¿Cuándo creen que volveremos a disfrutar de las luchas en las canchas? Tengo un bajón de lucha libre boricua. Bueno, la última orden ejecutiva fue sálvese quien pueda. Yo asumo que en el próximo mes abrirán todos los demás. Yo no creo que el 2020 tenga carteleras de lucha libre. No, este año no. No hay break. Aquí hubo un caserío que se fueron a Switch, el Gareta, hasta sangraron. En Caguas hicieron una también hace como dos semanas. Sí. Pero son estas indies que no son tan... Y pues, cojanlo con calma, muchachos. Y bájenle a la sangre y todo. Y menos en estos tiempos de pandemia. La verdad del caso es que la única forma en que pueda haber, entiendo yo, lucha libre en Puerto Rico antes de una vacuna. Es de la forma en que lo está haciendo la WLUI y lo está haciendo Impact y lo están haciendo AAA y todas las empresas. Pero eso va a ser imposible en Puerto Rico porque eso es posible allá por los auspiciadores que poseen y por todas las otras formas de revenue que tiene la compañía. Aquí en Puerto Rico el único revenue es la entrada en taquilla. No hay dinero para hacer nada de eso. Aquí en Puerto Rico, hasta la vacuna. Exacto. Y sí, yo entiendo que va a pasar un tiempo. Quizás puedan reinventarse y hacer cosas. A lo mejor el gobierno sí decide que se puede hacer, pero eso no significa que vaya a ser seguro. Correcto, porque aquí ninguna compañía va a tener las pruebas del COVID para cada talento, cada vez que se vaya a trepar un ring. Y los resultados y los va a tener en cuarentena porque aquí los luchadores no viven de la lucha libre. ¿Me sigue? Es bien cuesta arriba y es bien riesgoso. El que lo quiera hacer tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no estoy diciendo que no. Se pueden hacer cosas sin esperar ningún tipo de dinero. Se pueden hacer cosas. De ni luchador ni de la gente que organice la actividad. Y se pueden hacer historias como hicimos muy yo por cuatro meses para mantener algo vigente. Si es algo como lo de WC e IWA, pueden mantener la historia y que pasen cosas. Habríamos hecho 20 mil millones. Habríamos hecho un pietaje bien brutal. Pero ahora mismo yo no lo veo viable y no es lo más responsable. Cada país brega lo que sea, pero Puerto Rico ha manejado esto bien mal con números que honestamente no son los reales, con mentiras, sin faltas de pruebas. La persona de este del país a donde vamos a empezar a elaborar. Y estamos hablando... Ellos abren en octubre a seis meses de haber cerrado. Nosotros abrimos a los cuatro meses. ¿Verdad? O menos. Aquí estuvimos cerrados yo creo que primero como dos meses y como el tercero se volvieron el garete. Y allá están abriendo al sexto. Mira para allá. Porque ya llegaron a los guidelines de salud y toda la pendeja. Y aquí las pruebas pues sabemos el nivel de corrupción. Se trató de tumbar casi 40 millones en unas pruebas que nunca llegaron. Todavía para conseguir pruebas es puesta arriba en Puerto Rico. Y el gobierno todavía no ha hecho ni el esfuerzo de volver a recuperar las pruebas porque el dinero, ya que no se lo pudieron tumbar, pues dejémoslo ahí y buscamos la forma de tumbármelos de otra forma, pero no hagamos para lo que realmente es, que es para el beneficio del pueblo. Como ha hecho por décadas estas malditas dos putas administraciones de mierda que nos hemos gastado. Este, so... Igual que el fucking gobierno de Estados Unidos que ha sido el peor país que ha manejado la crisis y que se han muerto un montón de personas y se sigue infectando un montón de personas. Los números son alarmantes. Y fue así como en la revolución. Y... Pues... Básicamente eso es. Entonces, tiene otra pregunta ahí que me salieron las mías. Que esta es... Esto... Te la voy a dar, pero... Te quedó glorioso. ¿Quién la hizo? Bombata Figueroa. ¿Cuál fue la experiencia de trabajar conmigo? ¡No jodas que hizo! ¡Deja ver! ¡Te lo juro! ¡Deja fucking ver! ¡Te lo juro por el Cristo! ¡Bombata! ¡Shame! Míralo ahí. ¿Cuál fue la experiencia de trabajar conmigo? ¿Fue buena? ¡Cabrón! ¡Chico! ¡Chico! ¡No hagas eso, hombre! ¡No hagas eso, hombre! Pero esas cositas, así como esta, a veces... Sí, a veces dabas como que la sensación de que eras un poquito glorioso y... Y cosas. Pero eres tremendo tipo y eres... Y siempre le metes mano a lo que nosotros, a los retos que te damos. Y eso lo respetamos. Pero tu posición es una más de anonimato. No es una de estar buscando mucha atención o buscando mucho reconocimiento. Y es esencial, pero que no tiene que ver con lo que se transmite. Sí. Tú capturas eso. Pero es muy, muy, muy buen trabajo que haces. Le mete pasión, le mete cojones a lo que hace y eso pues lo respetamos. Así que, brother, saludo. Pero ya. Stop it. Este... Y ya vamos a hacer la ronda de preguntas. Yo entiendo... Atento. Más o menos. Atento. Y... Cool. Este... Nada. Espero que les haya gustado a todos. Espero que si tienen algunas más preguntas, si algún día en un futuro hacemos otro Moody Corillo. Ay, no. Pues será. Yo creo que nos van a demandar. Sí, sí. Nos van a demandar. Estamos ya. O nos van a partir la cara por ahí, por la calle. Pero nada, Corillo. Espero que les guste. Como siempre, suscríbanse. Busquen nuestras redes sociales. La Vuelta PR en Instagram. ¿Qué diga? La Vuelta Podcast en Instagram. La Vuelta PR en Facebook, en Twitter y YouTube. Y pendiente por ahí que pronto me van a ver por Impact. Este... Y en dos o tres sitios más. Impact está haciendo un montón de cosas nuevas. Se está reinventando con buenos talentos, buenas luchas. Y ahora la voz en español, tan conocida por ustedes, regresa allá. Así que pendiente, hermano. Estamos dentro de todo lo que está ocurriendo en el ambiente. Estamos buscando la forma. No estamos mal. No estamos buscando trabajo. Estamos muy bien. Y estamos trabajando con ustedes. Queremos que la lucha esté bien. Queremos que la lucha esté bien. Así que nada, nos vemos en la próxima. Y esto ha sido el round de preguntas de la Vuelta en esta trilogía de conversatorios entre Moody y Meléndez y yo. Que haya sido de sobrado y nos vemos en la próxima. Nadie lo preguntó, pero sí, me daría otro para atrás. Me lo daría. Dame otro shot de lágrimas de Chaparro, por favor. La Vuelta, un podcast con actitud. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube, La Vuelta PR. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita.